Este es el segundo paso de una reunión que tuvimos en su momento con el Presidente de la Legislatura y con el titular del DPA, donde convinimos en encarar acciones conjuntas para hacer un monitoreo de los ríos Negro y Neuquén a efectos de ir sopesando la contaminación que pueda tener el río tanto en metales pesados como en líquidos cloacales. Así que se ha convenido hacer dos estudios, uno a cargo del SIAT y otro a cargo de la Universidad del Comahue a través de su laboratorio de investigación para que fueran organismos que no dependieran directamente desde el gobierno, sino que sean organismos autónomos. Y bueno, a partir de allí ver cuál es el estado real del río, si se compadece con otras mediciones que realizó Prefectura anteriormente y a partir de ahí encarar las tareas de remediación. ¿De dónde surge esta iniciativa o esta posibilidad de hacer este tipo de estudio? Bueno, fue a partir de una reunión que tuvimos con el presidente Pesati y con la gente del DPA, con Curetti, con su presidente. Y bueno, convenimos en realizar estos estudios y encarar estas contrataciones que va a tener, por supuesto, el aporte de la legislatura para que se haga una de las mediciones y la otra medición encarada por el DPA. Así que hay una cuestión compartida entre los dos poderes para, de alguna manera, ocuparnos, que es lo que hace falta, ocuparnos de la sanidad del río y de que podamos en el corto plazo realizar las tareas de remediación correspondientes. En la sociedad está instalado que el río por ahí tiene alguna deficiencia, que por ahí hay contaminación. Seguramente a usted le deben haber llegado estos comentarios o esta preocupación de parte de referentes del medio ambiente, ¿no? Sí, nosotros venimos trabajando hace tiempo con el tema del río, realizando distintas mediciones. Hemos traído medios nacionales para que, de alguna manera, se tomara conciencia de lo negativo que es esta contaminación de nuestro río Negro, de nuestro río Limay, de nuestro río Neuquén. Ha habido, yo diría, una dejadez de los gobiernos en la atención de la sanidad del río. Nosotros recibimos los afluentes del Neuquén y del Limay a partir de las plantas depuradoras que no funcionan desde la provincia de Neuquén, como así también el aporte que hace, por ejemplo, Chipoletti con sus líquidos cloacales en el río, ¿no? Así que, bueno, más la presencia que se ha detectado de materiales pesados hace que esta preocupación hoy se ha hecho carne en la legislatura, en el presidente de la legislatura, y bueno, podemos encarar con recursos esta tarea. ¿Cuándo comenzarían con esos estudios? En el mes de octubre estaríamos realizando las mediciones en forma simultánea, es decir, los dos organismos realizando en los mismos sitios donde hizo prefectura sus mediaciones, repetir este estudio. Gracias. 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 Gracias.